Música inspirador número 9, nombre de la música, melodía de mis sueños, autor Wai San, se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para dar ese efecto épico inspirador. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música